Jocenemos en la esquina Jocenemos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Le meto cabrón Jocenemos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Le meto cabrón Ya no me queda de otra Por eso busco mi queso Antes no daban la mano Antes no daban ni un peso Pero aprendí a Joseliar Pero aprendí a Joseliar Si no te buscas lo tuyo, manitos del cielo no te va a llegar Tenemos dinero blanco Tenemos dinero negro Diosito me espera arriba Y el chamuco en el infierno Este juego es eterno No es el Super Nintendo Solo hay una vida Si fallas acabas muerto Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Le meto cabrón Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te quito tu queso, te dejo sin nada Le meto cabrón Yo no se lo que buscan Yo no se que pretenden Camarón que se duerme Su música no vende Los míos fuman verde Se inhalan el yeyo Si cruzas de la linea Te cortamos el cuello Música pa' maleantes Para los traficantes Los que buscan biguetes Moviéndola en el parque Yo no se de mentir Yo no se de fingir Si no quieres negocio Solo vete de aquí Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Porque soy cabrón Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Porque soy cabrón Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Porque soy cabrón Joseliamos en la esquina Joseliamos de todo Te quito tu queso, te dejo sin nada Porque soy cabrón